Buenos días mi gente, bienvenido de nuevo con 24-7 Disculpen que me ven todo dormido, con todos los ojos hinchados hasta el agañoso de seguro Pero vamos con el viejón ¿Y por qué vamos con el viejón? Pues ayer en el último video le dimos un regalo al David Ahora le toca a Evelyn Así que el viejón le tiene otro regalo especial Así que Evelyn, espero que a ti también te guste tu regalo Todo tuvo que ser muy rápido Apenas tuve una chancita al viejón de explicarme lo que le va a regalar a Evelyn Es un regalón de nuevo, ahí van a ver, no lo voy a decir hasta que miren ustedes aquí en el video Pero todo fue muy rápido, ¿por qué? Porque la Evelyn se levantó temprano hoy De todos los días, hoy es el día que sí se levanta temprano Evelyn, ¿por qué te das de tan temprano, hombre? Estuvimos batallando, pero alcanzamos a salir y engañarle a la Evelyn Diciéndole que la vamos a ir a la bala a troca Pero no, la vamos a ir a un regalón otra vez de nuevo Así que acompáñenme a mí, al viejón, a Coquita y a Dieguito Que van allá en la troca enfrente de mí Para ir por este regalo de Evelyn ¡Listos! ¡Vámonos! A ver si nos convence, Junio, aquí los rines y las llantas Tú las miras a ver si pasan o no pasan Ya está ¡Listos! ¡Listos! Vamos a ver Vamos a ver si están buenas las llantas que venden aquí Vamos a ver, a ver si es cierto Hay que asegurar primero Vamos a ver ¡Vamos a ver si están buenas estas! ¿De ocho capas? De ocho capas No, pues ya se hizo Como vieron, a Evelyn va a quedar bien contento con estas llantonas Y los rines a estos negros Así como los tiene mi troca también igual Bien bonitos Va a quedar bien contenta, a Evelyn Espero que te guste Vamos a ver la diferencia Vamos a ver ¿Cómo la ves viejo? Ahí quedó, no, si hay un cambio drástico ¡Qué diferencia! Mucha diferencia Pero falta lo principal A ver si le va a gustar todavía ¿Cómo no le va a gustar? Se ve bien bonita la troca con estos rines Mira Qué chulada que va Mira, mira A ver Eso con sus tres pulgaditas ahí de fuera Ándale, mira No hombre, si le va a gustar Le va a encantar Bien bonita la troca Evelyn, vas a quedar bien encantada Bien contenta de seguro con esta troca Porque se ve bien bonita Las llantas se le salen un poquito para la orilla Igual que a la mía Así me gusta verlas Te va a encantar Evelyn Te va a encantar El viejón ya has desesperado Por enseñarte la troca Te va a encantar Evelyn Te va a encantar Otra costillita Y una especial de puerco Porque son las que le gusta a mí Qué chulada Y mira quién anda aquí Y las costillas me gustan a mí Y las costillas de Rachel David Y la carnita asada para la de Lee Pues la Evelyn está dormida Está dormida Y la vamos a levantar Para darle sus regalos ¿Con qué la vamos a levantar? Vamos a levantar al estilo Junior ¡Velyn! ¡Velyn! Pues ya se levantó la Evelyn Ahora la vamos a llevar para afuera Que ya nos están esperando Con una carnita asada ¿Por qué no se te hace agua en la boca? Parece que piché en la boca Ahorita tanta agua ¿Cómo estás Evelyn? Ya me estoy tratando Se va levantando ¿Quién pita? ¿Quién pita? ¿Quién pita? ¿Quién pita? Están pitando Mira a Evelyn Mira a Evelyn Me gozó la vida Pa' ver la ley Con todas las ruedas Coro se van wey Sin nada de flecha Estoy jugando games Me gozó lo mío Cantito y sé Cuando necesitemos Muchas gracias ¡Oh! Claro que sí ¿Y te gustaron o no te gustaron? Lo sabes Y mira Estas llantas de Evelyn Mira Aparte de De buena cualidad ¡Oh! ¡Wow! ¿Por qué te agarro eso Evelyn? ¡Necesito! Pues ahí está El regalón de la Evelyn Están corriendo las lágrimas Ya Damián Ya Mira Hasta Damián Se puso melancólico Mucho sentimiento con Evelyn Algo más su majestad Más carne Más carne Más carne ¿Quiere más carne? Más carne Más carne Quiere la princesa Más carne Aquí está su majestad Venga pa' acá ¿Feliz? Está feliz Bueno mi gente Como vieron ahí La Evelyn quedó sorprendida Sin palabras No supo ni qué decir Nos aventamos Esa carnita asada Nos la pasamos bien a gusto Hoy entre familia A Chito Venía en camino Pero algo sucedió Y no pudo llegar Chito Perdón A la otra Pero bueno mi gente Aquí se acaba nuestra aventura Muchísimas gracias por acompañarme A mí y a mi familia de nuevo No se olviden de seguir los canales De Chito David El viejón Y Evelyn A veces los voy a poner Para que lo sigan Y suscríbanse Y dejen su like Pero mi gente Yo aquí ya me despido Así que muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego No se olviden de seguirme